Fue la primera ley provincial que estableció la instrucción pública para niños y niñas de toda la provincia. Muy poco se reconoce a un estadista cuando realmente tiene una visión que tiene que ver con el futuro. Tal vez hubiera sido uno de los grandes estadistas de la última mitad del siglo XIX. Gracias.